Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Estet y hoy os traigo un segundo vídeo de juguetes, ya que se acercan fechas navideñas y ahora nos volvemos un poco locos que nos hagamos que comprar, bueno pues ahí va unas recomendaciones de juguetes, esta vez a diferencia que el vídeo anterior que os dejo por aquí arriba, os voy a enseñar algunas imágenes de NOA jugando con ellos, porque creo que esto puede ser interesante para que veáis cómo se relaciona con estos juguetes, bueno y el primero que os voy a enseñar es este cono de aros de Fisher Price, este se lo compramos cuando tenía unos 7-8 meses aproximadamente y lo ha utilizado muchísimo, de hecho a día de hoy lo tiene ahí y a veces lo saca y demás, ya menos por supuesto porque cada etapa tiene sus necesidades y ahora mismo pues ya no está en esta etapa pero aún lo utiliza y bueno pues creo que es muy interesante, es de Fisher Price y bueno yo lo compré en Carrefour pero vaya que está en muchos sitios porque esta marca la trabajan, se puede trabajar por tamaños, se puede trabajar los colores o simplemente jugar a intentar coordinar ojo mano, la coordinación óculo manual para que intente insertar los alitos, así que esta es mi primera recomendación para los peques de la casa. Bueno y ahora os voy a enseñar este juguete que lo compré en CERI y me costó 3 euros, es una imitación del cocodrilo sacamuelas ¿vale? y está muy gracioso bueno pues porque vais jugando a ir apretando los dientes hasta que, a ver porque ahora apretaré todo, ¡ay! y entonces bueno pues Noah se lo pasa pipa porque se pone nervioso cuando va apretando los dientes, la verdad es que es muy chulo para jugar en familia y por el precio que tiene lo veo súper económico, así que otra recomendación es el cocodrilo. Pasamos al super parking de, parking o no sé cómo llamarlo, de Mickey Mouse, le chifla, se lo trajeron los reyes el año pasado y no le hizo ni caso, y ha estado en el cajón, bueno y ahí pues eso, no le hacía mucho caso, y ahora le encanta, yo creo pues lo que os he comentado, que cada edad tiene sus necesidades y ahora está en esta edad. Entonces os lo voy a enseñar un poco, bueno trae dos coches, uno de Mickey y uno de Minnie, yo es que nosotros lo que tenemos es esta cajita que es de Ikea y aquí tiene bastantes coches con los que juega el distinto realmente ¿vale? Bueno pues lo meten por aquí, lo meten por aquí, sube y mirad, por aquí atrás sube el garaje y por aquí sale Minnie, lo tienes que subir con bastante energía, por eso le ha costado cogerle a él el truquillo, pero ahora vais a ver, sube por aquí arriba, ¿vale? y bueno aparece por aquí, vale aquí tiene bueno pues para reparar coches, hace soniditos pero le hemos quitado las pilas porque era una locura, aquí hace el ruido de la gasolina y bueno, lo malo, que esto a veces se cae, habíamos pensado en pegarlo, pero es que no sabe mal porque a la hora de recoger es un poco más engorroso, pero bueno ya ha aprendido él a ponerlo y todo, así que bueno los coches Ando ahora mismo le chiflan, le gusta jugar a esto, le gusta, yo os recomiendo meterlo en una cajita porque es que esta caja también hace de garaje, ya os voy a dejar unas imágenes donde vais a ver cómo juega, que se lo pasa pipa. Bueno y pasamos a un juguete un poco más grande que es este carrito, yo lo compré en juguetos, ¿vale? he buscado un carrito, bueno pues que fuera bastante práctico a la hora de guardar y ahora os voy a enseñar cómo se plega y le compré un bebecito con chupete, pues bueno para que pudiera jugar él, la verdad es que bueno no hace falta que diga que los juguetes no son ni de chicas ni de chicos, que todos los juguetes son de todos y que hay que dejarles jugar con lo que quieran, así que yo me di cuenta que no ha ponido especial interés en los carritos y en las cosas de arrastre, así que decidimos comprarle este, no sé si lo he dicho, lo compré en juguetos y me costó sobre unos 11 euros el carro, y unos 7 euros o así el bebé, así que bueno, la verdad es que Noa disfruta un montón con ellos, ahora está un poquito que lo está dejando más de lado, pero ha tenido una etapa preciosa jugando con el carrito, así que bueno, yo os aconsejo eso, que le deis a los peques lo que os pidan, lo que veáis que necesitan, y esto Noa lo necesitaba, así que bueno, os dejo unas imágenes para que veáis lo bien que se me ha pasado con el carrito. Se me olvidaba, quiero enseñaros cómo se pliega esto antes de que veáis las imágenes de Noa, se sube así hacia arriba, ¿vale? Esto por aquí se mete, se mete, y mirad, o sea, súper práctico para llevar a cualquier sitio. Os dejo con las imágenes. Y por último, pasamos a este coche de Eureka Kids, que bueno, pues la Noa se lo regalaron, siendo muy pequeñito, os voy a dejar ahora luego unas imágenes, y bueno, pues no podía apenas jugar con el sol que le daba a este botón, y él ya era feliz, así que bueno, he estado un tiempo dándole al botón y arrastrándolo por casa. Ahora ya se sienta y ya le llegan bien los pies, y ahora ya va, vamos, a tope. Tiene un asiento para guardar cosas que él tiene aquí a su delfín, y bueno, pues la verdad es que es muy chulo, sobre todo para trabajar la motricidad gruesa, la coordinación de los pies, esto va, el volante gira las ruedas, con lo cual, bueno, pues va aprendiendo la direccionalidad y demás. Así que bueno, este consejo, este tipo de juguete lo aconsejo tipo coche, moto, demás, porque les ayuda muchísimo a desarrollar la motricidad gruesa. Bueno, y ahora sí, montañeros, me despido, espero que os hayan gustado estos cinco juguetitos. La verdad es que se acercan unas fechas que creo que igual hago algún vídeo más de este tipo, porque ahora mismo estamos un poco que no sabemos qué comprar. Espero que os haya gustado mucho, si es así, dadle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y cualquier duda, aquí abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales, podéis escribirme. Así que nos vemos pronto. ¡Ay! Y que no os me olvide, los niños y la vida son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros! ¡Guau!